El juego, última ronda que vamos a disfrutar esta noche. La familia Valientos lleva un punto, la familia de San Isidro lleva un punto. Esto está empatado, por lo tanto, este último juego define quién se acredita la gran final de este juego. El más popular, el salvadoreño Guisquero. ¡Bien! ¡Aplaudan! Pues yo aquí en producción. Pues sí, pero como tenemos la otra, no tengo nada, yo como uno y digo cuatro. Ok. Ok. Cuatro preguntas más por resolver. Y nos enfrentamos de nuevo, capitán contra capitán. De esta pregunta, vamos a buscar cinco probables. ¿Qué decimos? ¡A jugar! Bueno, bueno, pues ya se ganó dos cucharadas. El sonido ya se ganó dos cucharadas. Ok. Armando. La pregunta es a continuación la siguiente. Dice así. Sí. La campanita tiene que estar al centro. Y dice así. Razón más común por la que los padres castigan a sus hijos adolescentes. La tocó primero ella, pero no había terminado de formular la pregunta, así que tiene la oportunidad de responder la familia Barrientos. Así que, dígame usted, capitán Jackson, razón más común por la que los papás castigan a sus hijos adolescentes. Porque se han portado mal. Porque se han portado mal. ¿Está en la lista? Sí. Uno. Y es la número uno. La número uno por mala conducta. Así que nos vamos a jugar con la familia Barrientos. Vamos a ver. Familia Barrientos, ustedes tienen la oportunidad de empezar ganando este juego. Vamos a continuar con la Recia. Recia. Razón más común por la que los padres castigan a sus hijos adolescentes. Por salir sin el permiso de ellos. Vamos a ver si por salir sin el permiso de ellos se encuentra en la lista. No. No está en la lista. Aunque no lo crean, no está en la lista. Pero estos zamporeños no sé qué te van a pensar. Ajá. Los adolescentes. Es que no siempre van a zamporeños. Así de repente. Como mala conducta eso. También puede ser el católogo. ¿De qué va de? Es lo principal. A mí me han regañado. Vaya. Entonces. Por estarse mal. Bueno. De capaz. A ver. Como lo toman los salvadoreños. Pero vamos a preguntarle a esa bonita. Todavía nos faltan cuatro respuestas probables. Lleva un extraño. Razón más común por la que los papás castigan a sus hijos adolescentes. Por andar tomando sin permiso. Sí. Por andar tomando. Está en la lista. Está por tomar. Es la cuarta posición. Con tres hijos. Vamos a ver. Buena. Dígame usted. No me voy a salir con otra respuesta que nada que ver. La digo así. Vamos a ver. Usted que tiene dos hijas adolescentes. Bueno, una porque la otra ya es adulta. Dígame. ¿Por qué razón es lo más común por la que la castiga? Por andar con novio. Por andar con novio. Está en la lista. Segundo strike. Segundo strike. Dicen los salvadoreños que ya adolescentes ya les digan. Ay, que tienen que tener novio. No voy a tener novio. Esto es un problema. Pero digo yo que eso dicen los salvadoreños porque no pusieron eso. Está aquí preparando. Para la cortina. Está preparando aquí el strike. La familia de San Isidro. Y vamos con la última oportunidad. Última respuesta. Para ver si seguimos jugando con ustedes. O nos vamos con la familia de San Isidro. Razón más común por la que los padres castigan a sus hijos adolescentes. Por no querer seguir estudiando. Por no seguir. No querer seguir estudiando. ¿Están listas? Sí. Por malas calificaciones o no querer seguir estudiando. Así que esa era la número dos con veintiocho puntos. Y siguen vivos todavía pero ya no tienen margen de error. Nos faltan todavía dos. Dos por definir. Está la pregunta. La pregunta dice. Razón más común por la que los padres castigan a sus hijos adolescentes. Por ir a bailes. Por ir a bailes. ¿Está en la lista ir a bailes? No, está en la lista ir a los bailes. Es el strike. Y nos vamos ahora con la familia de San Isidro. Familia. Vamos a ver. Campeoncita Rojas. Si debe venir, ¿ustedes que hubieran respondido? Por pasar mucho el teléfono. ¿Por pasar mucho el teléfono, usted? Por irresponsable. ¿Por irresponsable? Por... Ay, no sé. Ay, no sé. Y ahora vamos a preguntarle al público. ¿Por qué los padres lo castigan? Mucho más frecuente. Vamos a ver aquí a la Melisa, la cuquita. La pelos. ¿Por qué la castigan más seguido a usted? Por dormir mucho. Por dormir. Por rebona. Por necio. Esa debe pasar. Ni pena. Es por tomar agua. Por tomar agua. Por ser más criado. Por ser más criado. Porque le vale lo que le digan. Lo que le vale. Por no hacer las tareas. Por no hacer las tareas. Por soberia. Por soberia. Así como una sed. Ok. Muchos tienen diferentes opiniones. ¿Ya escucharon? Y los salvadoreños. Ya se pusieron de acuerdo. Ya se pusieron de acuerdo. Ya se pusieron de acuerdo. Vamos a ver. Sandy. ¿Cuál es la respuesta definitiva? Y por favor. Nos faltan dos. Si nos dice una de esas dos. Ustedes roban los puntos de la familia Barrientos. Y empieza ganando este juego. Así que redoble por favor. Por tomar malas amistades. Por malas amistades. No era la respuesta que estábamos buscando. Pero uno de sus compañeros dijo una de las que estábamos buscando. Y el caperucita dijo. Y el caperucita dijo. Por pasar mucho tiempo en el teléfono. Lo dijo caperucita roja. Al fin me había dicho una de esas dos. Y la otra que también estábamos buscando es. La razón es más común. Pero para los papeles. Castilla a sus hijos adolescente. Es por llegar tarde. Llegar tarde al baño. Sí, pero como los albaureños respondieron esto. Y que también son motivos por los cuales castigan a sus hijos. Así que me explica por favor. Modelos sin errores ahora. ¿Cuántos puntos acumularon? Ok, los barrientos lograron acumular 76 puntos. Ok, 76 puntos. Ok, esto se pone 76 para los barrientos. Y 0 para los de San Isidro. Y comienzan con pie izquierdo los de San Isidro. Y pie derecho los barrientos. Vamos a la segunda pregunta de esta ronda. Y decimos, ¡a jugar! Vamos a ver. Se saludan. Se concentran. Mano atrás. Vamos a buscar cinco respuestas probables para esta pregunta. Y dice de la siguiente manera. La primera que toque. Si yo no he terminado de formular la pregunta. Le va a dar la oportunidad a la otra que responda. ¿Qué es lo primero que harías? Si te ganas la lotería. Ok. Vamos a ver. Familia barrientos. ¿Qué es lo primero que harías si te ganaras la lotería? Ponerme alegre. Alegrarse. Alegrarse. Vamos a ver si está en la lista. No. No. Pero vamos a ver si ella dice algo de lo que está por acá. Vamos a ver, Canelita. Si se ganara la lotería, ¿qué es lo primero que usted haría? Comprarme una casa. Comprarse una casa. Vamos a ver si está comprando una casa. Está en tercer lugar con 20 puntos. Así que nos vamos a jugar con los de San Isidro. Vamos a ver. Son. Son cinco respuestas probables. ¿Qué es lo primero que haría si se gana la lotería? 15 de viaje. 15 de viaje. Vamos a ver. Si ella está en la posición número dos, viajar. Vamos a ver, Cancelosita Roja. Hasta el momento van perfectos. Ningún strike, llevan dos de cinco. ¿Qué es lo primero que usted haría si se gana la lotería? Ahorrar. Ahorrar. Vamos a ver si está ahorrar con siete puntos y posición número cinco. Nos quedan dos por encontrar. Vamos a ver. Sandy. ¿Qué es lo primero que usted haría si se gana la lotería? Pensar en un negocio. Pensar en un negocio. O sea, primer strike. Primer strike. Y ahora nos vamos con Canelita. Y esto ya es muy interesante porque le queda un strike más para que la familia Barrientos puedan ponerse de acuerdo y tratar de robar los puntos. Así que preguntamos, Canelita, ¿qué es lo primero que harías al saber que se ganaste la lotería? Comprar un carro. Comprarse un carro. ¿Están listos a comprar un carro? Sí. No, es similar a comprarse una casa, comprarse algo. No. Familia Barrientos tiene la oportunidad de robar los puntos y dejarlo a cero todavía. Estamos en ronda de puntos simples. Así que le preguntamos a Sol. Sol. ¿Qué es lo primero que harías si te enteraras que ganaste la lotería? Invertir. Invertir. ¿Está invertir? Tercer strike. Tercer strike y ahora sí nos vamos con los barrientos. A ver si logran robarse estos puntos. Preguntamos aquí a la bruja primero, ¿qué es lo que usted haría? Ayudar a las personas. Ayudar, pues nada, buena opción. Ajá, ¿usted qué haría? Ayudar a las personas. Ayudar a las personas. A mi familia también. A la familia, pensar a la familia y ayudarlos también a salir de la pobreza. Vamos a ver, ¿qué dice el público? Yo lloraba la emoción. ¿Renuncia? Ayudar a mi familia. ¿Quería usted? Ayudar a mi familia. Poner un negocio. Ayudar a mi familia. Ya lo dijeron. Yo voy a ver el copio. No importa de lo que él piensa. Ah, esto. Y se trata de lo que está por ahí y pensamos. Yo lo quiero al lado. Ajá, yo. Levantarme más tarde o así. Tener 100 mujeres. Ok, la cosa está así. Aquí el que define esto es el Capitán Jackson. Si él dice una de las dos respuestas que todavía están por adivinar, logran robarse los puntos de San Isidro. Pero, si no lo hace... Redoble, por favor.